47 millones de años. Esa es la edad de este fósil que desde hoy se exhibe en el Museo de Historia Natural de Nueva York y que según los científicos que lo encontraron en Alemania podría ser el eslabón perdido. Se trata de un prímate europeo, una hembra joven a la que bautizaron Aida. En su presentación participaron científicos del Instituto de Investigación Sengenberg de la Universidad de Oslo, según los cuales el hallazgo podría revolucionar el entendimiento sobre la evolución humana. Los científicos explicaron que podría ser una especie transitoria, que muestra características de una línea muy primitiva no humana, la de los prosimios, parecidos a los lemures, pero que se relaciona con la de la evolución humana, la de los antropoides, que incluye a monos, simios y humanos. Según los hallazgos científicos, el fósil se situaría en la raíz de la evolución antropoide, cuando los primates desarrollaron por primera vez características que después evolucionarían en las de la especie humana. Por el momento Aida, cuyo código genético ya fue estudiado por los científicos de la Universidad de Oslo, permanecerá en el Museo Neoyorquino y pasará a formar parte de la muestra sobre los mayores y menores mamíferos de la historia.